Oración de hoy. Dios nos ama sin condiciones. Su cuidado nos rodea y nos guía hacia donde Él quiere que estemos. Él nos conoce por dentro y por fuera. Quiere que nos acerquemos para tener una relación más profunda. Su amor es tan grande que nos ha marcado un camino para liberarnos de los pecados. Aunque a veces no lo merecemos, estamos seguros de que Dios nos ama. Señor, te agradezco por estar siempre conmigo. Guíame y ayúdame a ser mejor cada día, a ser mejor en mi hogar, con mi prójimo, con los demás. Pero principalmente estar en una buena relación llena de oración contigo. Que siempre en mi corazón haya amor y que tenga la sabiduría para aceptar y para desarrollarme, para saber salir de los problemas cotidianos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendiciones para todos. Amén.